En la quebra del ají vive la gente feliz Las velas nunca se apagan, salvo cuando hay una hiela Las gallinas ponen tortillas, van a padecer Lómanos los pantalones, las ranas lavan las flores Pueden aguantar, sopa y pidas Las arañas tejen chalejos de un dos por tres En la quebra del ají, los días pasan por searca El sol es padre y señor Las mañanas salen al alba a caminar Las tardes llegan temprano, saltan los niños contentos Y como si fueran monos, el diablo muere apuntando leña para el jugú Corren los vientos sin nombres y suenan las flautas solas Los gallos cantan en coro El buey toca su pasado con emoción Baja las nubes de piso, sube los cantos al cielo Y hasta la tierra son más Entre soles y nubas llenas se vive allí El buey toca su pasado con emoción El buey toca su pasado con emoción Las gallinas ponen tortilla al amanecer Las mañanas salen al alba a caminar El buey toca su pasado con emoción Entre soles y nubas llenas se vive allí Entre soles y nubas llenas se vive allí Entre soles y nubas llenas se vive allí El buey toca su pasado con emoción 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 El buey toca su pasado con emoción